Muy buenas tardes, soy Javier Barón, jefe de conservación del área de pintura del siglo XIX y estoy con ustedes para presentarles una obra de esas que verdaderamente, de vez en cuando, en el transcurso de los años, da gusto presentar por varias razones. En primer lugar, porque su autor, Genaro Pérez Villamil, es el principal paisajista del romanticismo español. Es un artista que teníamos no totalmente bien representado en las colecciones del Prado. Ya saben que normalmente se expone el cuadro de la vacada de toros con un castillo al lado del río. También tenemos el castillo de Gauzín, que ahora está expuesto en la sala del romanticismo. Y tenemos dibujos, alguna acuarela. Pero nos faltaba una obra como esta, que inesperadamente, sorprendentemente, desconocida absolutamente, apareció en el mercado londinense hace tres años. Va a hacer cuatro años ya. Y realmente cuando vimos las 42 vistas monumentales reunidas en un díptico, como si las hubiera acabado de pintar el artista, con el paso del tiempo, con los desperfectos, lógicamente, pues nos quedamos asombrados y pujamos hasta que pudimos obtener, conseguir la obra que había comprado el embajador británico en ese momento, en los años del 33 al 39, que era George Villiers, luego llamado Lord Clarendon. Se le nombra Lord Clarendon por herencia en 1838, estando en España. Realmente, esta obra venía a completar magníficamente las colecciones de Pérez Villamil y por eso propusimos en la sala de presentación de colecciones, que es este pequeño espacio en el que se ofrecen lo que habitualmente no se expone en el Prado, en este caso tiene un carácter un poco diferente. No solo hay obras que habitualmente no se exponen, como los dibujos o la acuarela, que ahora pueden ver, del Ayuntamiento de Bruselas, sino que se presenta también esta obra después de una larga y laboriosa restauración de la que les hablará próximamente la restauradora Lucía Martínez Valverde, que se ocupó de la restauración de pintura, aunque también hubieron de ocuparse de la restauración de soportes y de la restauración del marco. Verdaderamente, ¿quién era este personaje que compra o que encarga, pensamos que realmente es un encargo, encarga unas obras como son 42 vistas monumentales, que las reúne en este formato de díptico, que ya han podido ver seguramente en las salas, este formato de díptico, que originariamente cuando lo adquirimos era un biombo, tenía estas ruedas, tenía estos herrajes que se pusieron en el siglo XX y que, sin embargo, por la documentación original que pudimos consultar, que se conserva en la Bodleian Library, en Oxford, los papeles de Lord Clarendon, vimos que había un inventario de embarque donde se describía esta obra como díptico. Por tanto, pensamos que son dos hojas que estaban colgadas en la pared y que alguno de los herederos del cuarto conde Lord Clarendon, el que la adquirió, ya en el siglo XX, quizá alguna esposa aficionada a la decoración y que quería dar uso a esos dos cuadros colgados en la pared, de gusto neogótico, lo convirtió en un biombo y lo convirtió en un objeto útil para una alcoba, para un vestidor. Pero nosotros lo que hemos hecho, como verán, es restablecer el propósito original, que era el de díptico, para ser colgado. Bien, de Lord Clarendon, de George Villiers, que es un diplomático muy elegante, con un gran don de gentes, con un gran éxito entre las mujeres, por lo que cuentan algunas memorias de la época romántica, George William Frederick Villiers vivió entre 1800 y 1870, es decir, estuvo en España cuando tenía treinta y tantos años, entre el año 33 y el 39, cuando vuelve a Londres. Realmente, en estos años, él se hace retratar por Federico de Madrazo, jovencísimo entonces, pensamos que este retrato ha de ser en torno a mediados de la década, verdaderamente, entonces, Federico tenía 20 años solo, y es una obra en la que el retratista hace gala de un conocimiento del estilo británico, de la gran tradición inglesa del retrato, que parte de Van Dyck, pero que en esos momentos tenía en Lawrence, en Thomas Lawrence, a su gran representante, como verdaderamente podemos ver aquí en esa influencia, la estilización de la figura, en su elegancia, realmente, por buen mozo que fuera y por elegante, Federico de Madrazo lo estiliza, si se compara con otros retratos conocidos que aparecen del personaje. Este retrato, además, nos lo presenta en su función de embajador, en la mesa de despacho, con su esquivanía, con una vista, como ven, de Madrid al fondo, con una iglesia madrileña que tiene rasgos de distintas iglesias madrileñas de los siglos XVII y XVIII, probablemente en la sede de la embajada, que estaba en la calle Alcalá, y realmente nos certifica el sentido que tiene el retratado de conectar con la vida artística local, la vida artística española. Conecta, efectivamente, con José y con Federico de Madrazo. En las correspondencias de ambos hay menciones a Villiers. Se valen los dos de la valija diplomática para servirse para sus correspondencias y sus envíos, sobre todo cuando Federico está en París. Y realmente lo que vemos es un contacto muy directo, muy fluido entre Clarendon y los Madrazo. Por otro lado, también sabemos que tuvo amistad con Vicente López, el otro gran pintor del momento, junto con José de Madrazo, el otro gran pintor vinculado con la Corte. Pero al mismo tiempo tuvo una relación, tanto él como su secretario, Henry Sauter, con Pérez Villamil, con Carderera, y con otros artistas menores, pero que trabajaban en un ámbito especialmente querido por los aficionados, por los coleccionistas británicos, como es el paisaje. Recuerden que el paisaje en estos momentos, en Inglaterra, es la gran época de Constable, de Turner, y realmente es el género por excelencia desde finales del siglo XVIII de la pintura británica, ya con Richard Wilson. En este sentido, entonces, se explica la relación con Pérez Villamil a través de ese gusto tan particular de lo británico por el paisaje. Por otra parte, saben que Pérez Villamil, en 1833, entra en contacto con el gran artista escocés David Roberts, que a su vez había conocido a Turner, y que pintaba en Sevilla de tal manera que ese conocimiento por Pérez Villamil de la pintura de Roberts decanta esa pintura o la orienta hacia un seguimiento del estilo británico, con una pintura que busca las atmósferas transparentes por veladuras, como en el caso de Roberts, con unas luces especiales de amanecer o de atardecer, una pintura con muy, muy poco pigmento, muchas capas diluidas, que hace que las restauraciones de estos artistas, muy especialmente de Pérez Villamil, sean muy complicadas porque enseguida, a poco que haya de disolvente, se llevan esas últimas capas, con lo cual, cuando ustedes vean los cuadros de Pérez Villamil en el comercio o en museos que los han comprado en comercio, los vemos como barridos desprovistos de esa capa de glacis transparentes, que sin embargo conservan las obras del Prado y conservan perfectamente el díptico que jamás había sido restaurado y que ahora lo fue con todas las precauciones, una restauración muy lenta que verdaderamente ha preservado las calidades de esas 42 vistas. Fíjense también en el retrato cómo el recurso al cortinaje no impide, el cortinaje de tradición barroca que usa todavía Lorenz en este primer tercio del siglo XIX, no impide que haya una apertura espacial hacia ese paisaje madrileño, hacia esos cielos madrileños, en un primer federico que verdaderamente está todavía muy vinculado a su padre y a los modelos de pintura neoclásica, un primer federico que todavía no es un pintor declaradamente romántico como va a ser en los años siguientes, sobre todo después de su segundo viaje a París. Por otra parte, Clarendon o Villiers, porque no se convierte en conde de Clarendon hasta el año 38 y pensamos que las vistas las encargan el 35, Clarendon se hace con los conjuntos más importantes de Pérez Villamil, no sólo las 42 vistas del díptico, sino otro conjunto de 43 obras que han salido, en este caso dispersas, pero que originariamente por los inventarios antiguos sabemos que estaban también en una especie de, ellos dicen, screen, un montaje a modo de pantalla plana, probablemente ordenados por conjuntos, en donde sobresalen las vistas de Madrid, las vistas de Madrid de este momento salieron también en el mercado londinense y también nos hubieran interesado mucho adquirirlas, pero los recursos, como saben, son limitados y mucho más en aquel momento que verdaderamente tuvimos que optar, optamos por el díptico y estas obras todavía están en el mercado ya no londinense sino español, puesto que lo compraron unos anticuarios españoles, pero eran obras que si no en el Prado deberían estar ciertamente en el Museo de Historia de Madrid, el antiguo museo municipal que está en el hospicio, porque verdaderamente, fíjense, obras como este, esta puerta de Segovia, un monumento importantísimo, estas obras que son de los años 30 naturalmente nos reflejan no sólo como eran las ciudades, Madrid, convertido casi en una ciudad que es un gran pueblo, pero que tiene de repente unas vistas monumentales de capital como es esta, con monumentos como este y como otros que veremos que han desaparecido. No quiero presentar aquí más vistas de Madrid o otro conjunto de vistas de tipos y otro de tauromaquia, pero este conjunto, vistas de Madrid, vistas de tipos españoles, y vistas de toros, que es un poco el tópico de la pintura española o de las costumbres españoles, las tauromaquias, todo ello estaba reunido, no sabemos cómo, pero se describe así en el inventario, en un gran conjunto también poseído por Villiers. al mismo tiempo, tenía una vista de la embajada inglesa de la calle Alcalá, tenía también el sepulcro del cardenal Cisneros, tenía varias obras de Pérez Villamil, con lo cual, era el coleccionista máximo de Pérez Villamil, cosa que hasta entonces era absolutamente desconocida. Les cito otros títulos, del inventario Vista gótica de un templo de Villamil, dos vistas sin especificar, Vista de un pueblo, La plaza de toros de Madrid, y todo esto lo envía, lo conocemos por el inventario de embarque que hace desde Cádiz hasta Londres, hasta Inglaterra, y en donde se consignan lo que va enviando. Es curioso, no puedo entrar en esto porque si no, no tenemos tiempo para el díptico, pero solo un apunte, porque Villiers no solo coleccionaba obras de pintores españoles, principalmente Pérez Villamil, del momento, pero también alguna obra de Eugenio Lucas, también algunos supuestos Goyas, esto es muy interesante, supuestos Goyas, porque ya en ese momento, recién muerto Goya en 1828, empezaba la falsificación o las malas o las atribuciones interesadas por parte del círculo inmediato a Goya, curiosamente, y entonces él compró como Goyas obras que desde luego no lo eran, obras de Elbo, obras de José Domínguez Becker, entre ellos ocho trajes de Andalucía, naufragio en la costa de Eugenio Lucas, vistas de carterera del Palacio del Infantado de Guadalajara, todo esto lo sabemos por el inventario, pinturas de Rosario Báiz, ya saben que está con Goya en esos últimos años de su vida, pero al mismo tiempo también Villiers se había sentido interesado, naturalmente, lo pueden pensar ustedes, por la gran pintura española del siglo de oro, por Murillo, por Velázquez, por Herrera el Viejo, aquí realmente él adquirió buenas obras de Herrera el Viejo, alguna de ellas está en museos importantes como el Louvre, y adquirió también obras de Murillo, alguna obra de Menz, intentó adquirir, afortunadamente no lo consiguió, en unos años en el que el varón Taylor estaba haciendo las tremendas rachias de los tremendos saqueos para configurar la galería de Luis Felipe de Orleans, Clarendon se entera, tiene los ojos bien abiertos y ve lo que están haciendo los franceses, entonces, él intenta hacer algo así para su país, e intenta que se adquieran las obras de Rafael en el escorial con destino a la National Gallery de Londres, y en la correspondencia de él aparece este tipo de intentos que afortunadamente no fructifican por una razón, porque Rafael era considerado entonces en Europa y en España como el máximo pintor, mientras, paradójicamente, mientras que había muchos Murillos y aquí no se le daba tanto valor, Rafael era intocable, por eso no salió, y afortunadamente no, solo se llevó algunas obras de Herrera el Viejo, magníficas, y alguna obra de Murillo, ¿cómo se las llevó? Pues se las llevó en cajas con falsos fondos, de una manera verdaderamente fraudulenta, hay que decirlo así, y al final se quisieron inspeccionar en Madrid como siempre se inspeccionaban por la academia, pero hubo un soborno, también se sabe por la correspondencia, se sobornó a la persona que iba a investigarla y las obras salieron como si tal cosa, cosa que debía ser, por desgracia, relativamente frecuente. Entonces, las pinturas antiguas estaban en esos falsos fondos y por encima estaban las modernas que podían salir sin ningún tipo de problema. Bien, después de este apunte verdaderamente terrible, lo cuento con mayor detalle en la publicación que se ha hecho, que tienen al lado de, se vende al lado de la sala en la que está expuesta, la sala 60, y ahí se da toda clase de detalles con la documentación pertinente. Pero vamos a centrarnos en el díptico después de estas sombras que no era Clarendon el único en arrojar o en tener, sino que, como sabemos, pues estaban implicados realmente muchas personas, y no solo extranjeros como el Baron Taylor o Luis Felipe de Ordean, sino también incluso los españoles que facilitaban las salidas de esas obras, entre ellas, por desgracia también el propio José de Madrazo. Así llegó el díptico, así lo vimos por foto, no tuvimos tiempo ni de ir a Londres a verlo, pero verdaderamente las imágenes que vimos y en el catálogo de la subasta pues eran suficientemente elocuentes del carácter tan valioso que tenía. Esta es la hoja en donde dominan las vistas de Sevilla, ya ven los tonos tan apagados, tan oscurecidos, producto de la oxidación de los barnices, los dípticos. Fíjense el orden que presentan, cómo hay una combinación del marco neogótico que todavía tenemos dudas después de muchas consultas hechas a especialistas en marcos de la Tate Britain y especialistas en marcos españoles y también otros ingleses que han estado aquí dando conferencias y que se quedaron asombrados por el díptico porque la primera pregunta es ¿hay algo de esto parecido en España? Sabemos que no lo hay o por lo menos no lo conocemos ninguno, ¿no? Pero ¿lo hay en Inglaterra? No lo hay tampoco. Realmente estos especialistas en marcos se quedaron verdaderamente asombrados, ¿no? porque es un marco que tiene un estilo inglés en esta acumulación de los fustes y en esta manera de juntar los capiteles, en esta manera también de acumular las basas, es un estilo neogótico muy depurado, muy sobrio, muy a la inglesa, pero verdaderamente el uso de la madera de pino es sin embargo más característico de los talleres españoles de marcos, ¿no? Con lo cual hay las dos posibilidades. Realmente los conservadores de marcos de Tate se inclinan por pensar que es un trabajo británico, pero también puede haber sido hecho según modelos británicos en España con materiales españoles con la madera de pino, luego ebonizada y lacada, ebonizada en las partes lisas de los laterales y lacada en estas partes que son salientes. Vamos a ver la otra imagen, esta es la hoja de Toledo, fíjense también las faltas que presentaba, milagrosamente muy pocas para pensar, esto estaba en, primero estuvo en Palacio, en el Palacio Campestre que tenían los Clarendon en Grove, luego pasó a Londres y luego por sucesivas herencias, claro, se fue convirtiendo en algo que era un díptico, que se convierte en biombo, las alcobas incluso de la nobleza decrecen de tamaño y al final es un estorbo seguramente y por eso se vende todo ello en 2011, no solo esto sino también las otras vistas que les he comentado. Entonces, esto es la visión que tenía cuando ya se habían limpiado las obras pero todavía formaban, ya se había restaurado también el marco que fue lo primero que hicimos, faltaba este remate de hojas en una de ellas que se copió del otro, un magnífico trabajo de restauración de marcos, también se hizo, lo explicará con más detalle Lucía Martínez Valverde, el soporte de papel de los remates, esto está hecho sobre papel y a su vez ese papel pegado a madera, estas partes necesarias para pasar de esta especie de composición almenada que forman los rectángulos a la ojiva al intradós o a la parte interna al tímpano diríamos de la ojiva, ¿no? Entonces, estos espacios fueron trabajados mediante papeles con toda seguridad por Pérez Villamil salvo el caso que les diré al final que son estos dos que son más toscos pero el resto fueron también seguramente con toda seguridad creo yo de Pérez Villamil con un tratamiento diferente porque son obras sobre papel no son tomadas del natural son inventadas pero el resto de las vistas y aquí está lo extraordinario son óleos trabajados del natural los únicos óleos trabajados del natural que conocemos sobre hojalatas que conforman además un conjunto importantísimo y que transparentan la frescura de ese trabajo del natural fíjense en el año 35 a 39 en unos momentos en que el trabajo del natural va a aparecer en España muy a finales del siglo XIX y aquí están trabajados al natural cosa que al óleo Pérez Villamil no hacía cuando iba delante del monumento delante de una vista que se llevaba pues sus acuarelas o sus lápices y con eso trabajaba era mucho más cómodo que llevarse los óleos y que llevarse las tablas o las hojalatas y su trabajo de pintura de medio y de gran formato es siempre de taller los paisajes que él hace son de taller por eso son paisajes casi siempre muy fantasmagóricos muy imaginados muy irreales mientras que estas vistas como veremos son de un carácter verdaderamente muy próximo a una plasmación del natural tienen licencias también como veremos hay recursos de paisaje compuesto hay invenciones desde luego pero en muchos casos lo que predomina en todos ellos prácticamente es la visión directa del natural lo cual les da una frescura y un valor documental y artístico extraordinarios ven aquí lo que les decía de los herrajes que son propios ya del siglo XX estos herrajes y estas ruedas que les quitamos después de mucho pensarlo pensamos que era mejor restituirlo a su aspecto originario de 1838 en vez de pues conservar un trabajo que era bastante entrado en el siglo XX entonces por eso actualmente están colgados lo hemos guardado es todo como siempre en el Prado es todo perfectamente reversible o sea que se podrían colocar otra vez esas ruedas se podría convertir en biombo pero seguramente no lo hagamos y una vez terminada esta exposición el 6 de septiembre estas obras pasarán a la sala de pintura romántica para enriquecer con esta visión verdaderamente única y singular el conjunto romántico que tenemos en esa sala aquí las tienen de las vistas directamente frontales las dos hojas fíjense las estamos viendo como las ven ustedes en salas es decir a la izquierda empieza con la iglesia de Omnisantorum en Sevilla la puerta de palos de la catedral de Sevilla el molino del Algarropo en Alcalá de Guadaira esta localidad tan próxima a Sevilla pero aquí hay dos elementos de Toledo Toledo que ocupa toda la hoja de nuestra derecha también se integra aquí aquí tienen el baño de la cava y la muralla en esta vista paisada y aquí tienen el puente de San Martín como si el artista primero hubiera hecho las hojalatas un conjunto determinado y después hubiera visto que en Toledo hizo más de los que correspondían finalmente al díptico y lo tuvo que pasar a la otra hoja es decir en mi opinión es anterior la ejecución de las hojalatas a su disposición en un díptico esto debió ser un segundo momento acá su idea de Villiers acá su idea de Pérez Villamil pero verdaderamente es una manera de presentarlo óptima y justamente en todo la composición el marco y las propias hojalatas todo ellos del mismo momento como un testimonio único de esa confluencia del arte mueble neogótico y de esa visión también que en esos momentos el romanticismo favorece de las vistas monumentales de antiguas ciudades españolas dos ciudades que como ven sobre todo son los focos de atracción de los extranjeros en España en viaje por España Sevilla muy especialmente pero también Toledo que además para Villamil era cómodo porque lo tenía cerca de Madrid entonces son las dos grandes ciudades monumentales además son dos ciudades cuyo pasado árabe le permite jugar con los dos estilos predominantes que interesan al romanticismo y que interesan especialmente en España que son el estilo árabe en todas sus manifestaciones mudéjar el más común pero también almohade y el estilo gótico el estilo gótico que domina tanto en Sevilla como especialmente en Toledo también hay vistas renacentistas como veremos y todo ello ofrece pues esta esta especie de suma o de compendio de vistas monumentales además de Sevilla ya van viendo ustedes pueden identificar bueno esto es difícil identificarlo porque no existe es la puerta del Arenal de Sevilla una de las puertas de la muralla que se destruyeron con lo cual tiene un valor documental directísimo la Casa de Pilatos interior de la Catedral de Sevilla la Torre del Oro siguen viendo cosas de Sevilla pero aparece aquí el interior de la Mezquita de Córdoba Córdoba aparece con esta única vista la Catedral de Oviedo le interesa mucho Asturias e introduce aquí de su primera estancia en mediados de los años 30 esta Catedral de Oviedo también el interior del Molino de Alcalá de Guadaira algunos castillos castillo del Puerto de Santa María castillo de Sanlúcar de Barrameda castillo de Alcalá de Guadaira esto es muy interesante el interés de Villamil por las fortificaciones algunas de ellas en ruinas recuerden la fascinación que hay en el romanticismo por lo pintoresco de la ruina y muy especialmente en el ámbito del gusto británico y Pérez Villamil está vinculado con ese gusto por su familiaridad con la pintura de David Roberts y aquí en Toledo lo veremos como a par son todos vistas de Toledo y además veremos que siguen un orden como si el artista hubiera hecho un itinerario por la ciudad como si fuera una guía por la ciudad entrando por el barrio de la Raval subiendo hasta el Alcázar luego bajando hacia la Catedral bajando luego por Santo Tomé hasta el Palacio del Márquez de Villena donde está ahora el Museo del Greco la Casa Museo del Greco San Juan de los Reyes el Puente de San Martín y finalmente el Artificio de Juanelo junto al Tajo es decir es un recorrido por la ciudad a través de los hitos monumentales y completando todo ello con dos visiones imaginadas aunque con elementos evidentemente el estilo reyes católicos el estilo gótico que domina elementos tomados de aquí y de allá algunos inventados en este caso sobre todo tomados de San Juan de los Reyes en donde está el que corresponde a la hoja relativa a Toledo bien vamos a empezar a ver entonces dado que son 42 no quiero entretenerme mucho más con los prolegómenos pero fíjense en que estas vistas que apenas miden 15 centímetros de alto son muy pequeñitas están todas enmarcadas como hemos visto perfectamente en unos cuadrados dominan las vistas verticales pero hay cuatro de ellas apaisadas las que son además las más panorámicas en ellas hay dominan los dos tercios de ellas son exteriores pero hay también un tercio de interiores como para que el pintor nos demostrara su dominio de toda clase de luces no solo las exteriores sino las iluminaciones también interiores y verdaderamente es una especie de tour de force para comprender al primer Villamil al Villamil que acaba de comprender el maravilloso ámbito que se le ofrece a través de esa calidad de las pinturas de Roberts él descubre a través de Roberts todo un mundo la pintura británica la manera de hacer de los británicos luego ya saben que viaja a Londres y ve obras también de Turner allí y realmente él es el pintor que difunde la esencia del paisaje romántico a través incluso de sus clases en la Academia de Bellas Artes de San Fernando donde ocupa la primera de las cátedras de paisaje que hay la primera de ellas es la de Villamil que lucha además por la dignificación de la pintura de paisaje relegada por la teoría la jerarquía de los géneros sobre todo en una época en donde todavía estaba muy vigente el ideario neoclásico relegada al último lugar entonces Pérez Villamil lucha por esa consideración del paisaje y establece la primera cátedra del paisaje en San Fernando y difunde ese gusto británico que había visto en Roberts y luego en Turner bien aquí tienen la iglesia de Omnisantorum la iglesia de todos los santos o de la feria en Sevilla corresponde a ese grupo de iglesias gótico mudéjares las iglesias conventuales sevillanas que llamaba don Diego Angulo que es un conjunto de las cuales aparecen por lo menos tres en estas obras de Villamil obras en donde las torres de los minaretes almohades como ven aquí la decoración de rombos de Sepca es el trasunto o testigo de esa huella de su origen almohade pero se convierten luego en campanarios renacentistas sevillanos propios de la arquitectura del siglo XVI y además aparece un elemento muy interesante como es el mercado de la feria que había en esta calle tan concurrida ven las tiendas del aire y es un mercado muy bien documentado en Sevilla un mercado en donde se vendían pues toda clase de objetos verdaderamente aquí esta obra tiene fíjense este dibujo preparatorio no para la acuarela sino para la gran serie de litografías de la España artística y monumental es un dibujo en paradero desconocido pero que se publicó en 1923 en la monografía de Antonio Méndez Casal fíjense como este mercado que es un mercado de finales del XVIII muy clasicista muy interesante que estaba al lado de la iglesia aquí tienen la Sepca que les decía más clara las tiendas del aire fíjense todo ello como permite pues advertir toda esta magnífica ese magnífico bullicio de la vida sevillana que fascina a Villamil y que fascina también desde luego a Clarendon al que encarga estas obras el díptico además en este caso este mercado de los jueves que era el segundo en importancia en Sevilla tras el del Salvador era muy concurrido era el barrio de los pintores aquí había estado Murillo aquí se había había vivido Murillo y se había empezado a pintar también Murillo que era una cosa que también interesaba los posibles compradores de pintura de hecho el propio Villamil hace un cuadro con este tema aquí ven la comparación de las dos obras hace este cuadro pensando en la venta en el mercado británico que efectivamente lo adquiere esta es una obra que pasa a Inglaterra aquí ven cómo se empieza a transformar todo cómo gana en una riqueza decorativa no sólo la iglesia sino también el mercado en este mercado sabemos por las guías antiguas que se vendía loza vidrio herramientas para artesanos utensilios de cocina piñones dulces juguetes ropa y muebles nuevos y usados y flores verdaderamente es un conjunto lleno de pintoresquismo y lleno de atractivo aquí tienen también la comparación fíjense esta es muy útil esta comparación porque nos permite dilucidar discernir cómo es el trabajo del natural y cómo es en cambio el trabajo para una obra de mayores dimensiones en donde ya se va perdiendo esa frescura del natural y se va todo pues transformando cambiando por obra de la imaginación romántica del pintor sin embargo como ven la relación es muy inmediata porque seguramente el pintor tenía para realizar la obra el dibujo ya no tenía la hoja lata pero sí tenía el dibujo puesto que la obra es un poco posterior y aquí tienen la litografía abierta por los o realizada por los litógrafos franceses que trabajan en la España artística y monumental que es un empeño hecho por Patricio de la Escosura los textos y un empeño en donde asume Pérez Villamil la dirección artística suministra todos los dibujos pero son los litógrafos franceses Bispois los que hacen las distintas litografías que van todas ellas firmadas que son magníficas en este caso Bayot que es el que suele hacer las figuras y Bispois es el que hace las arquitecturas pero hay un conjunto de seis o siete litógrafos que trabajan para la España artística y monumental de magnífica calidad son litografías que al ser interpretaciones de los dibujos que hace Villamil no son fieles al natural entonces ustedes los historiadores del arte del siglo XX español han despeciado mucho estos volúmenes de la España artística y monumental por la invención que agrega pero no debemos olvidar que son fiel resultado del momento en que se hicieron además se hicieron en París se hicieron en España y aunque no sean fieles tienen una calidad extraordinaria como obras de máximo nivel dentro del arte de la litografía que también ha sido apreciado más recientemente en el XIX ya saben que la litografía apenas se consideraba obra artística salvo si la hacía Goya o de Lacroix sino verdaderamente era un arte de la reproducción que tenía un estatuto poco superior a la fotografía sin embargo y no es así ni con la fotografía ni con la litografía y esta es la litografía apaisada que como ven agrega sobre el mercado originario agrega su remate agrega le da una entidad casi de templo a este elemento de la iglesia casi parece un templo clásico cuando verdaderamente no lo es en absoluto y también ordena mejor los volúmenes prescinde de esta torre que seguramente la del palacio del marqués de la Algaba y en fin transforma como ven completamente todo este es el conjunto no voy a extenderme tanto en las siguientes 41 vistas porque no nos da tiempo pero en muchos por lo menos en 10 o 12 casos 12 casos máximo hay relación de las litografías de la España artística y monumental si bien a veces muy transformada con las vistas que ahora presentamos los tres tomos de los cuales estos están expuestos en sala de la España artística y monumental se hacen en la década de los años 40 el último es del 50 por tanto son posteriores al momento del díptico que es la década anterior es la segunda mitad de los años 30 pero verdaderamente el trabajo que hace Pérez Villamil del natural hubo de servirle sin duda para los dibujos esta es una obra de John Philip que nos muestra la infancia de Murillo el Murillo joven adolescente prácticamente haciendo sus primeras obras en ese mismo barrio y aquí tienen la iglesia de Omnisantorum en el mercado de la feria obra de John Philip que es uno de los grandes pintores del romanticismo británico que viene a España y que trabaja este tipo de temas esta obra estaba en una colección norteamericana la adquirió una colección británica y está actualmente depositada en España en el Museo de Bellas Artes de Asturias donde se puede ver la siguiente obra del díptico de Villamil es la puerta de Palos de la Catedral de Sevilla con la giralda aquí tienen el minarete al lado el minarete de la giralda con nuevamente el trazado de la red de rombos almohades la setca y el estilo Reyes Católicos de esta portada de la catedral siempre ambientada con pequeñas figurillas que guardan siempre un sentido de por un lado de dar proporción al conjunto y por otro lado de dar animación igualmente a ese conjunto fíjense la extraordinaria habilidad para en pequeñas dimensiones ahí lo están viendo enormemente agrandado como pueden imaginar pero en pequeñas dimensiones cómo da estos toques de colorido esas pequeñas pinceladas Pérez Villamil no aspira a recrear minuciosamente con una pincelada veraz todos estos elementos del gótico tardío del estilo Reyes Católicos los doseletes las esculturas los pináculos las cardinas los conopios los arbotantes no lo hace de un modo con toques toques que son pequeños golpes de luz una vez que ha fijado los elementos sustanciales de la exposición perdón de la composición estos elementos de toques de luz es lo último que hace lo primero que hace es sin dibujo previo por esto que las reflectografías infrarrojas no reflejan dibujo previo la hoja lata se prepara con una capa blanca blanca grisácea y sobre ella dibuja precisamente con el pincel ya directamente al óleo con un pincel de marta muy fino va dibujando las líneas estructurales de la composición todos estos elementos arquitectónicos y deja para el final los toques de luz que aparecen en este colorido Bruno Garanza y deja para el final igualmente las figuras este es el proceso que repite en todas las hojalatas aquí tienen la vista de Toledo que les decía con el baño de la cava justo busca un sentido pintoresco con las lavanderas acentúa este entrante que no existe en la realidad del tajo pero fíjense como serpentea la muralla como el caserío verdaderamente tiene un carácter de ruina casi de pintoresquismo como se adapta magníficamente la arquitectura la topografía y esto es muy interesante porque Pérez Villamil se forma como dibujante topógrafo en una tradición cercana también a lo que era habitual en la pintura de paisaje del siglo XVIII británico donde los dibujantes topógrafos que trabajaban con acuarela con lavado el lavi que dicen los franceses pero que trabajaban con aguadas acuarelas y luego con óleos incluso forman un hilo conductor o forman uno de los orígenes de la gran tradición paisajista de la segunda mitad del siglo XVIII pues bien aquí también Pérez Villamil igual que estos pintores británicos se forma como dibujante topógrafo al servicio del ejército él es militar incluso y verdaderamente domina la manera de plasmar los desmontes los barrancos las elevaciones del terreno y sobre ellos la arquitectura ese dominio de su formación luego lo emplea magníficamente en estas vistas ahí tienen también muy interesante los reflejos las luces de los reflejos en el agua de las arquitecturas como le permiten enriquecer como hacían también Roberts y el propio Turner y Girtin acuérdense de la exposición que vimos de Turner y los maestros donde aparecían todos Bonington igualmente todos estos pintores que están en torno a 1800 en Inglaterra para ellos es muy importante el reflejo la luz reflejada porque originariamente lo era para esa tradición del norte para Rembrandt recuerden aquella sagrada familia que se reflejaba la luz en el agua con aquellos grabados y también para Claudio de Lorena recuerden las puestas de sol de Claudio de Lorena que se reflejan en el mar y como lo utilizaba también Turner bien aquí fíjense esto que es muy curioso es el costó identificar claro alguna de estas vistas porque esto no es Sevilla sino que es el molino del Algarrobo de Alcalá de Guadaira en donde este dibujo verdaderamente al estudiar al estudiar la obra nos pude ver que era el escudo abacial un escudo abacial aquí tienen el sombrero propio de este tipo de escudos puesto que este molino pertenecía al monasterio de San Jerónimo y desaparecido de Sevilla que verdaderamente era el propietario y por eso está pintado en la pared porque este molino que actualmente existe todavía se conserva claro está encalado ha perdido esas pinturas conserva los merlones como ven tiene una estructura turriforme muy bella y estas son las salas de molienda que efectivamente mantiene al lado del río del Guadaira y aquí está la sala de acceso aquí llevaban los burros los sacos de trigo para moler justamente aquí fíjese también el embozado con estas otras figuras y los reflejos también y la manera de presentar un paisaje aquí en este caso con un interés secundario porque lo que le interesa en este caso de una manera muy clara es la definición arquitectónica que con toda claridad nos muestra también al ver ahora vistas actuales del molino vemos que el curso del río no es así exactamente sino que el río pues continúa por aquí en fin son licencias las que el propio pintor hace que permite esa libertad en el entorno aunque en el monumento es fiel porque efectivamente tiene estos contrafuertes tiene los merlones tiene esta triple banda y lo que no conserva son estas otras son estas decoraciones pintadas aunque sí estas arquitecturas escalonadas de salas de molienda igualmente el puente de San Martín en Toledo esto es muy Roberts fíjense esta ojiva central del puente reflejada y fíjense que bonito como hace un óvalo Pérez Villamil para en él enmarcar esa silueta oscura contra fondo claro el motivo central de la composición que verdaderamente nos llama inmediatamente la atención de una manera muy elegante muy pintoresca también y fíjense aquí la calidad de esta factura deshecha enormemente suelta incluso para caracterizar pictóricamente un puente normalmente la pincelada es más apretada pues aquí no como el puente está en un segundo término hace una pincelada mucho más disuelta como ven fíjense también otra vez las lavanderas los entrantes y salientes del río como combina esta pintura en algunos lados muy disuelta paradójicamente fíjense que la condición pétrea del puente aquí no reviste empastes y estos empastes en cambio están en el río al contrario de lo que uno hubiera podido suponer lo que pasa es que los empastes están sobre todo aquí en el primer término y aparecen igualmente también en este último estas vistas de Toledo son magníficas como pueden ver Toledo ya es uno de los hitos de referencia no tanto como Sevilla pero verdaderamente Pérez Villamil pinta bastante en Toledo igual que pinta su discípulo Cecilio Pizarro del cual adquirimos hace años también un cuaderno de dibujos que se ve es muy curioso compararlo y yo lo cito en el catálogo porque se ve cómo va siguiendo la huella de su maestro la puerta volviendo a Sevilla que es lo que domina en esta hoja fíjense la puerta del Arenal esta magnífica arquitectura del siglo XVI perdida por Sevilla con la destrucción de las murallas el otro día presentaban ayer presentaban un libro sobre su patrimonio municipal que verdaderamente es todavía muy nutrido pero nos lamentábamos de la destrucción tremenda que ha sufrido el patrimonio sevillano y fíjense esta garita o esta casilla quizá para cobrar peajes puesto que por aquí pasaban numerosas mercancías una casilla que es del siglo XVIII por la arquitectura de la cual no se da cuenta en las publicaciones históricas sobre Sevilla naturalmente para esto pregunté a colegas sevillanos que han estudiado la arquitectura de la ciudad y se quedaron perplejos al ver esta casilla porque sí la puerta del Arenal salen algunos grabados más o menos conocida pero no la casilla dieciochesca verdaderamente es uno de los casos en donde la pintura de Villamil aporta documentalmente mucho fíjense también los remates estos remates de Hernán Ruiz dice el joven estos floreros estos jarrones magníficos con las esculturas todo ello hecho con un trazo verdaderamente muy leve muy rápido muy fluido son obras que él hace seguramente no en una sesión porque tienen varias capas en una primera sesión define los elementos de diseño con ese pincel de muy poco pelo ese pincel de Marta muy fino lo veremos en alguna obra en la infografía de alguna obra y en un segundo momento cuando seca tiene que esperar a que seque para que no se cuartee la pintura es cuando empieza a agregar varias capas de color muy diluidas y es curioso porque hay un símil del modo en que trabaja con el óleo muy diluido en estas hojalatas al modo en que trabaja se trabaja la acuarela y el guas con capas superpuestas aquí tienen lo que les decía esta es una reflectografía infrarroja que en este caso además nos permite ver unos elementos que hay aquí marcados una posible y casi segura reutilización puesto que esto parece un arco conopial a la inversa vamos a verlo aquí lo tienen en este elemento aquí lo tienen como es una arquitectura que le empezó de un modo y que luego reutiliza de otro modo invirtiéndola pero que la reflectografía infrarroja acusa también la entrada a la capilla de la casa de Pilatos nos pone en contacto esta es una obra magnífica con ese gusto por la decoración omnipresente propia de los interiores de la arquitectura árabe arquitectura mudéjar habría que decir aquí puesto que este es un palacio mudéjar renacentista fíjense este es el único caso en que las figuras aparecen ambientadas a la antigua como si fueran dos moros en una época presuntamente medieval y efectivamente normalmente son figuras vestidas a la moda del momento fíjense que bonito a la manera de enmarcar con esta ojiva este arco ultra semicircular la composición y dentro la capilla de entrada la puerta de la entrada a la capilla fíjense esto es muy bello esta luminosidad extraordinaria de la sepca la red de rombos como refleja la incidencia de la luz que viene por aquí el zócalo de azulejos la red de rombos la oscuridad paulatina la gradación magnífica y todo ello enmarcado por este arco del que vemos su intrados del que vemos las albanegas también decoradas por completo y como el pintor es capaz de atreverse con esa decoración nada menos la complejidad de la decoración islámica como antes se ha atrevido con la gótica en sus vistas de la catedral de Sevilla a través de esta pincelada tan suelta tan efectista que fascina a sus coleccionistas y que al propio Federico de Madrazo cuando se refiere a Pérez Villamil que es un pintor que no le gusta porque lo ve muy efectista dice hay que reconocer que con sus trucos acierta a dar la idea del edificio y de su decoración especialmente de su decoración muy complicada de representar para un pintor en estas fechas aquí tienen igualmente la reflectografía infrarroja y fíjense las líneas primeras que se fijan bien marcadas las líneas de la arquitectura fíjense como no está tan marcada solo una parte la parte superior de las figuras y como los azulejos no se ven porque aparecen en un segundo momento como no se ven tampoco estas partes decorativas de relleno esto es del segundo momento son una pincelada mucho más diluida y lo que hay es en esta base que es un azul grisáceo que se ve en la composición que luego recubre con este Bruno Garanza con estos tonos dorados o estos tonos sepias que aparecen después tapando esa primera base que veremos como aparece en alguna de las obras sobre todo en las de Toledo este es el interior de la nave central de la Catedral de Sevilla en un día de Corpus Christi fíjense que habilidad tiene para mostrarnos la complejidad de esta gran catedral sevillana esta especie de tour de force del final del gótico en nuestro país con cinco naves con transepto y como estas ampliaciones del transepto como nos lo va mostrando a través de esta composición en donde da cuenta de todo este mundo grandioso esto lo había hecho Turner esto lo había hecho también como Piranesi anteriormente y esto verdaderamente era producto de esa idea de magnificar los interiores que hay en la pintura desde el inicio mismo del romanticismo lo que ocurre es que el inicio del romanticismo es antes en otros lugares en Inglaterra que en España aquí empieza a darse en los años 30 a través de obras como esta sin embargo Turner ya lo hace en la primera década del siglo y Piranesi que le he citado es como una especie de adelantado es un romántico a pan la letra o es un realmente es un artista en cierto modo inclasificable pero que ejerce una gran influencia sobre Turner fíjense también aquí como están muy marcados este diseño de las bóvedas las ojivas los plementos los nervios que van trazando las distintas bóvedas también los arcos formeros fíjense como los grandes machones estas grandes columnas están forradas con estos paños rojos que se utilizaban en el Corpus Christi como aquí está el altar de Domingo Martínez también está la custodia de Juan de Arfe y como pues hay también una gran cantidad de figuras en ese momento también aquí hay un cuadro definitivo mucho más elaborado como ven realmente en este caso estamos viendo la procesión del Corpus en el interior de la Catedral de Sevilla obra del Banco de Santander es una obra acabada de sus dimensiones son 100 por 72 no es una obra pequeñita y por tanto está todo mucho más delimitado mediante el dibujo aquí ven el altar que aquí apenas es un golpe de luz pero realmente esto es maestro la manera como hace esos reflejos plateados y dorados de la custodia y del altar sobre el transparente que a su vez también tiene su propia vibración luminosa entre estas dos obras dejando aparte el hecho de que esta obra está por desgracia muy barrida por una restauración cuya limpieza se apuró al lado de esta otra pues estamos viendo aquí aunque esta ha sufrido probablemente ha sufrido la proximidad lo ven en el craquelado de una fuente de calor aquí ven ese craquelado no es la obra mejor conservada ni mucho menos pero en comparación con la obra de gran de mayor formato de un metro de alto pues preferimos aquella que está tomada del natural o esta otra obra del Museo Nacional del Romanticismo este otro interior también unas dimensiones en este caso 75 de alto también con este gran colorismo pero con una ejecución muy diferente a la que nosotros estamos viendo y esta es una obra que hace David Roberts una obra enormemente interesante porque estamos viendo el punto de partida también aunque Roberts la hace después de Villamil pero él toma apuntes y de esos apuntes que toma en el año 33 está viviendo y está realizando obras hasta los años 40 para un público británico que le pide este tipo de obras ambientadas en este caso ambientadas incluso en el siglo XVI-XVII La Torre del Oro en un momento en que verdaderamente se abordaba una restauración de este edificio pero en donde pertenecía la Capitanía Militar de Sevilla y una compañía que explotaba el tráfico mercantil por el Guadalquivir fíjense con este fondo de barcos de velas recogidas aquí es el inicio del Paseo Cristina que entonces se empezaba a hacer en un momento también de crecimiento de la ciudad muy interesante y en una visión muy bella de esta arquitectura realmente él elige como ven un tipo de arquitectura fundamentalmente gótica y de resonancias árabes almohades o mudéjares y hay alguna cosa también del Renacimiento esta es la infografía la reflectografía infrarroja y fíjense aquí también como está dado el carácter masivo de la torre pero sin embargo las figuras estas dos por ejemplo desaparecen estas no existen están dados con una pintura muy muy diluida apenas sin marcar y por eso la reflectografía no las recoge como sin embargo recoge lo principal que es la torre y los árboles en torno a ella esta es la del Prado que está en la exposición de David Roberts del año 1833 que formó parte de la colección de los Montpensier fíjense lo que les decía aquí de los reflejos plateados de ese gusto por las atmósferas transparentes es una de las obras más bellas de Roberts y esta es la litografía que hacen los litógrafos franceses transformando claro la torre que no tiene que ver ya con la del oro si es poligonal pero ellos hacen estos pisos con arcuaciones fíjense también que le da todo este carácter de animación pintoresca que el propio Pérez Villamil emplea también en algunas otras obras al óleo que realiza posteriormente aquí tenemos vuelve a ser la vista de la catedral de Sevilla la fachada principal en un día de procesión las puertas sucesivas las tres puertas que dan a esta fachada principal en la calle de Génova y verdaderamente también aquí hay obra definitiva obra del Banco de Santander que es esta fíjense la transformación aquí podemos compararlas las dos de la frescura extraordinaria de la pincelada que aquí no es tan perceptible es una obra igualmente de un metro un metro por 72 de alto fíjense la fuga que sin embargo es la misma como utiliza el mismo tipo de composición y como juega con las sombras alternancia de sombras y de luces un recurso muy típico del paisajismo que a él le sirve para articular todo este fondo y para dar idea de la gran magnitud del buque de la catedral de este costado de la fachada principal de la catedral con sus tres portadas la asunción la del nacimiento San Miguel primero bautismo asunción y nacimiento San Miguel esta es una de las mejores a mi modo de ver también recurre como en la casa de Pilatos fíjense con la anterior de la casa de Pilatos fíjense como recurre al arco para dar entrada es el interior del Alcázar de Sevilla aquí estamos ante un arco que nos da paso aquí están exagerados estos estos elementos que van sobresaliendo están muy marcados no existen en el natural pero fíjense este tipo de arcos propios del mudéjar que bien representados esto es muy interesante la luz filtrada esta luz filtrada es la preparación de la propia hojalata y fíjense qué partido le saca el artista porque la deja visible y parece como emanar la luz del fondo del cuadro el Alcázar se transformó la parte superior no correspondía a ese momento mudéjar y realmente el artista se centró en la parte inferior vamos a ver aquí tenemos el infrarrojo aquí ven también esa preparación bien visible fíjense como desaparecen como por arte de magia las figuras no existen posiblemente este es el patio de muñecas del Alcázar es un patio pequeño más pequeño que el de las doncellas pero realmente fíjense también esta pincelada tan suelta para la techumbre y también para la decoración verdaderamente aquí tienen como lo que hace el pintor inicialmente es mostrarnos estos elementos fundamentales y luego perfila esas decoraciones y coloca las figuras pero en el inicio ¿qué está? pues está la distribución de las masas monumentales y está también la distribución de las luces y de las sombras eso es muy importante porque Pérez Villamil como ven distribuye desde el principio estos elementos luces y sombras bien aquí tienen otra de las iglesias conventuales de Sevilla de ese mudéjar gótico que decía don Diego Angulo y que realmente es la iglesia de San Marcos y que realmente nos reflejan muy bien lo que da entidad verdaderamente carácter siglo XV XVI al renacimiento sevillano este tipo de iglesias que en torno a las cuales pues hay mucha animación hay un verdaderamente aquí además hay transformaciones para meter esta portada meridional lo que hace el artista es desplazarla no se vería porque estaría como por aquí pero como él quiere meterla porque quiere plasmar también este elemento renacentista este frontón que combina con este elemento del gótico tardío pues verdaderamente lo cambia lo transforma es decir hay unas libertades y unas licencias propias del paisaje compuesto y tienen también los elementos claves que son los que él plasma también el castillo de Sanlúcar de Barrameda que por entonces pertenecía a Sevilla aquí es muy elocuente fíjense el gusto por las arquitecturas escalonadas la estatificación es un castillo impresionante donde está el Donjón el gran elemento central rodeado de la muralla con un protagonismo enorme pero rematado como ven con una vegetación plasmando que estaba verdaderamente no en ruina pero sí en un estado de bastante abandono incluso en una primera idea originaria quiso mostrar esa torre como comida como derruida sin embargo luego la recreció y le dio mayor entidad como ven ahí este es otro de los más bellos y más interesantes es también en el interior de la casa de Pilatos en donde hay en su patio esta fuente que es cuadrilobulada aquí ven que no aparece ese cuadrilóbulo en absoluto lo simplifica y acerca la fuente desde el centro donde no se vería la acerca a la esquina es una de las estatuas de Palas Atenea que está en la esquina y acerca la fuente para concentrar ahí con un sentido muy pintoresco muy propio del romanticismo la composición es un caso también de transformación este patio de transformación de lo existente fíjense como refleja el musgo la humedad con estos tonos verdosos fíjense los delfines de la fuente como aparecen también los gallones como nos los muestra aquí está la reflectografía infrarroja donde igualmente pues están viendo el protagonismo de ese dibujo con el pincel no con el lápiz esta es otra muy interesante que es uno de los postigos no puertas monumentales sino postigos de menor interés y que por eso justamente ha subsistido porque eran no eran tan centrales como las puertas que se transformaron y se destruyeron con un igualmente con un templete este edículo que es siglo XVIII este altarcillo que tenía en este lado y que y con esta composición del siglo XVI típica de Hernán Ruiz también con este pintoresquismo una torre que no existía y que aquí pues no nos refleja con mayor entidad de la que originariamente tenía esto es lo que hay hoy que vamos no tiene nada que ver pero donde todavía está esto es un ejercicio tan deprimente que les había traído también muchas imágenes de cómo está hoy todo lo que sobrevive pero verdaderamente perdía protagonismo Villamil y lo ganaba una reflexión triste acerca de cómo se ha conservado el patrimonio fíjense aquí que sí se ha conservado esta placa del centro el altarcillo y todo lo demás bueno verdaderamente es uno de los postigos que mejor se conserva aunque está también la parte merlonada y realmente todo están también las dos fajas como ven y aunque las roscas de ladrillo de los arcos han desaparecido pues hay suficientes elementos que permiten recordar muy bien el original bien este es el interior de la catedral de la mezquita de la mezquita de Córdoba luego convertida en catedral como saben pero es una de las naves de la ampliación que él modifica y al fondo crea una especie de mirab un espacio muy misterioso esto es muy interesante estos son estos arcos superpuestos propios de la ampliación de Alakén II fíjense también como luego sobre ellos se hacen unas bóvedas cristianas bóvedas ojivales se superponen pero este fondo es muy interesante no existe tal mirab en estas naves de la ampliación pero el pintor lo recrea para dar una idea muy sugerente de profundidad infinita porque ante la mezquita de Córdoba tenemos esta sensación de encontrarnos en un mar de columnas de una profundidad ilimitada es lo que perseguía también el arquitecto en la arquitectura islámica y lo que refleja magníficamente Villa Milaqui aquí también la reflectografía el castillo de Alcalá de Guadaira con los molinos efectivamente con esta nacimiento del sol opuesta de sol que las dos cosas puede ser yo creo que es más bien nacimiento en este caso que tiene que ver la reflectografía fíjense que aquí desaparecen lenguas enteras de tierra y esto es lo que él primero delimita desaparece también toda esta parte las figuras porque lo que le interesa es una vez más fíjense que esto es el modelo para cuadros que luego hace Alcalá de Guadaira es una de sus visiones más románticas y que recrea una y otra vez esta es la litografía fíjense que hacen los artistas franceses basándose en sus dibujos este es el castillo de Alcalá de Guadaira de David Roberts que tenemos en la sala es del Prado de los Montpanchier fíjense estos haces de luz tan típicamente británicos ese sentido del sublime que no existe en Pérez Villamil de ese modo en este momento luego sí lo hará pero ahora es un pintor del pintoresquismo no es del sublime podríamos pensar que sigue esa trayectoria pero fíjense que también que están las dos lenguas por un lado a la izquierda el molino más construido y luego el molino más humilde que es lo que sigue Pérez Villamil que seguramente vio pintar este cuadro lo conoció porque pasó a la colección Montpanchier la vista de la Catedral de Oviedo en una procesión probablemente la de la Virgen de la Soledad en la antigua placita de la Catedral de Oviedo que era mucho más diminuta de la que actualmente hay se tiró en 1930 con las capillas que la flanquean la del rey Castro la capilla de las reliquias una aguada que pinta en esa misma visita en el año mediados de los años 30 verdaderamente aquí 1800 posiblemente 37 la primera visita que hace Oviedo esta es posterior esta es de los años 40 y tantos 46 pero esta es del 37 esta y seguramente en el 37 pinta también el óleo porque como ven es muy similar el encuadre él está en un ángulo de esta catedral casi en los soportales para pintar porque si no no tiene espacio para pintarla está en este ángulo por eso la deformación de Soto en Su de la torre de la catedral de hecho se tiró desgraciadamente estas construcciones que estaban en la plaza para dar mayor perspectiva erróneamente a la torre de la catedral y aquí la ven también muy escorzada con la perspectiva deformada en esta obra del año 47 y esto es lo que recrea esta obra que es de una colección particular que se ha expuesto alguna vez es lo que recrea Pérez Villamil basándose fantasmagóricamente en los dibujos que él podía conservar como esta aguada fíjense cómo cambia le agrega la convierte casi en una catedral flamígera del norte de Europa uno pensaría si esto es una catedral flamenca o si es la catedral de Burgos o qué es pero claro solo la torre es lo que se vincula con el origen de la catedral de Oviedo también hay procesión pero el resto pues verdaderamente es producto de la fantasía aquí tienen también otro castillo el del puerto de Santa María el torreón del castillo de San Marcos muy bello fíjense aquí esos ocres dorados tan característicos del artista el interior de los molinos de Alcalá de Guadaira este es uno de los interiores en cierto modo monumental pero muy pintoresco muy sugestivo fíjense que además lo lleva le interesan tanto los molinos de la mina de Alcalá de Guadaira que lo lleva a la litografía y esta es la litografía vamos a compararla aquí porque claro naturalmente tiene mucho más entidad fíjense los tirantes para los arcos como se cuelga ropa en este interior verdaderamente tiene un cierto aspecto casi de ruina o de interior casi romano uno puede pensar también aquí en cierto modo en Piranesi pero verdaderamente lo que domina aquí es el carácter pintoresco de estos molinos morinos árabes de la mina los titula él cuando los iba a la litografía también la iglesia de Santa Catalina en Sevilla esto fíjense como está hecho en ese color que les digo que es el que sirve de base ese color azul grisáceo que es el que sirve de base a todo ese mismo color está debajo de todo aquí lo deja visible y en cambio en la otra torre en el campanario lo recubre con esos tonos Bruno Grananza y con ocres dorados una obra también magnífica de una iglesia que aún existe y en Toledo fíjense ustedes como verdaderamente aquí está no sé si se ve las flechas bueno lo tienen en la sala pero aquí está la entrada precisamente por el barrio del del Arrabal la calle real del Arrabal que es esto la calle real del Arrabal luego la puerta del sol que es esta luego se va aquí y vuelve mirando hacia aquí vuelve mirando hacia aquí que es esta otra vista luego sube por la calle de las armas y va hasta aquí y aquí mira al vamos a ver que hace si esta es esta vista aquí mira al Alcázar el Alcázar que todavía estaba con los restos del último incendio sufrido los dos arcos herrerianos que había luego va desde el Alcázar se mete en Zocodover en los soportales que están aquí y mira hacia la calle de las armas que es esto aquí ven los soportales mirando hacia allá luego baja vamos a ver baja por aquí yo lo veo muy pequeñito pero creo que baja por aquí por la calle ancha del comercio que es esta calle con el fondo de la catedral luego la calle de la chapinería con esta vista que es esta vista con el fondo de la portada de la puerta de la catedral luego vuelve rodea la catedral y va por aquí para representar la puerta de los leones como ven luego se mete en la catedral aquí están los números pero ya lo podrán ver ustedes sale después de la catedral y se va hasta Santo Tomé por aquí todo esto es la catedral el interior de la catedral como ven esto es Santo Tomé después de Santo Tomé baja a la casa del palacio del marqués de Villena entonces en ruina donde hoy está la casa del greco que había sido la casa de Simón Levy había estas ruinas magníficas hoy perdidas después sube y va a San Juan de los Reyes está viendo aquí esto entra al claustro de San Juan de los Reyes no le interesa la iglesia que sin embargo aparece aquí en los escudos pero va a San Juan de los Reyes y representa dos crujías del claustro una de ellas entera y la otra como estaba que estaba en ruinas sin techumbre en ese momento estaba en ruinas estas dos crujías las tienen aquí en San Juan de los Reyes luego baja al puente de San Martín vuelve aquí y mirando hacia la ciudad pinta esta fachada luego esto esta otra no sabemos dónde está probablemente es una invención porque se ve al fondo de la catedral pero puede ser por esta zona y finalmente después de mucho bregar descubrimos que esto era el artificio de Juanelo Turriano ese artificio de Juanelo que está por aquí vuelve como si fuera por el río está por aquí y aquí está el artificio los restos que entonces existían eran magníficos los pinta también Roberts los hace Richard Ford también y es la última de las vistas verdaderamente como ven es un recorrido de norte a sur y luego otra vez hacia el este de la ciudad con algunos de sus hitos más destacados como el Alcázar especialmente la catedral las ruinas del marqués de Villena del palacio y San Juan de los Reyes Puente San Martín y luego el artificio es decir es una visión itinerada como una guía raramente en donde las postales son ojalatas aquí tienen la primera vista voy a pasárselas más rápidamente porque realmente están descritas analizadas en el libro también las pueden ver con más calma en la propia exposición pero fíjense como el elemento siempre humano le interesa mucho fíjense como en esta vista que es la primera puede verse uno de los ábsides el ábside mayor de la iglesia de Santiago de la Raval que está aquí a la derecha parece apreciarse el frontón de la ermita de Nuestra Señora de la Estrella y después fíjense la parte trasera tremenda del convento del Espíritu Santo o de Carmelitas Descalzos que es todo este todo este gran conjunto que preside la composición fíjense como el sistema compositivo es una superposición como una estratificación que da grandeza grandiosidad y que da también un sentido de enorme monumentalidad a la composición enorme monumentalidad sin perder nunca la referencia humana el carácter serpenteante de la calle que hace esta redonda luego tuerce hacia la izquierda y como todo ello está animado por las luces y las sombras y por los burros omnipresentes entonces en Toledo porque llevaban el agua claro y subían el agua y por las figuras humanas aquí tienen aquí tienen la puerta del sol en esta visión también con este altar que sin embargo no reflejan los dibujos existentes ni tampoco las litografías aquí tienen la infografía y aquí tienen la litografía una de las dos en las que sale este monumento la otra es la portada ambientada como la puerta paradójicamente al lado del río creo que ya me estoy pasando de tiempo entonces voy a ir un poco más rápido fíjense la vista hacia esto es una vez franqueada la puerta del sol un poco más arriba esta vista hacia abajo y este es el templo de Santiago de la Raval desde donde había partido lo ven el convento de los carmenitas descalzos está aquí entonces ahí ven verdaderamente es una vista enormemente interesante y enormemente monumental aquí esta otra puerta es la puerta de los Alarcones que está un tramo un poco más allá esto está seguramente ampliado es más ancho y le da una gran dimensión una de las pocas vistas panorámicas que recoge el conjunto ¿por qué? porque es apaisada aquí en Zocodóver estos dos arcos de arquitectura herreriana que hoy no existen y el Alcázar con la fachada solo aquí no pintó la crujía lateral aquí ven también este es muy interesante desde el interior de los pórticos de Zocodóver la plaza de armas y también todas todas estas arquitecturas que hoy existen naturalmente con los con estas está magnificada está ampliada este espacio hoy un fotógrafo no lo podría sacar sería mucho más reducido pero el valiéndose de sus recursos de perspectiva pues se mete muy adentro y con estos recursos magnifica ese espacio para darnos idea de ese exterior visto desde un interior algo enormemente interesante también la calle ancha o calle del comercio con la catedral al fondo la chapinería la puerta de los leones magnifica fíjense el color dorado tan bello de la piedra de la catedral y cómo contrasta con los blancos de los leones y el verde de la reja también enormemente curioso vamos a ver algunos otros dibujos que se conservan este en en una colección de un banco gallego y en y en una la colección del del museo de escultura de Valladolid y esta es la litografía que son los tres muy fieles perdón son los tres muy fieles y sin embargo lo pinta más de frente en el en la vista que hace para el díptico pero en los otros va siguiendo el mismo modelo de tal manera alguno de estos dibujos este seguramente es el dibujo que él envía con toda probabilidad por las anotaciones que tiene para los litógrafos el que envía a París aquí en el interior de la catedral no les describo ya los espacios pero esta es la portada la portada que da la salida al claustro muy bello también el estudio de las luces una acuarela que también se conserva y la litografía raramente estos espacios interiores de la catedral la acuarela se conserva acuarela y lápiz en el Museo Lázaro Galdiano y fíjense cómo está invertida en este caso no en los otros pero en este caso sí que está invertida la litografía aquí los litógrafos no se molestan en hacer la doble inversión y la impresión pues no lo que hace es una cosa inexistente porque lo que aparece en el natural a la derecha en la litografía está a la izquierda bien la costanera de Santa Lucía con unas visiones bellísimas del interior de la catedral del trascoro del coro del mismo coro esta es interesantísima porque tenemos los distintos elementos esta virgen estos fascistol que había estos libros antiguos el propio coro obra maestra del Renacimiento los órganos dorados y aquí tienen también el gran rosetón fíjense porque aquí la infografía es también muy elocuente cómo desaparece todo el detalle y lo que hace con estas masas primeras lo que hace es establecer la composición a través de ese contraste que le llama la atención y que lo quiere marcar siempre que es el rosetón iluminado contra el fondo arquitectónico fíjense también el transepto con esta decoración muy bella del último gótico la portada de la sala capitular que también refleja en la litografía aquí aunque estén vestidos a la antigua son figuras existentes en la realidad este es el pertiguero que se sentaba aquí que es el que con la pértiga estaba en el perrero que echaba los perros y el y el pertiguero que iba también que iba también pues en las procesiones y que se solía sentar ahí aparecía en las procesiones y hay dibujos de los dos esto es el convento el magnífico convento de Santo Tomé donde está el entierro del conde de Orgaz y fíjense como aquí recrea esto no existe en la realidad tampoco existe en este momento esto está muy exagerado estas gárgolas pero la litografía como ven también recoge estos estos elementos como son esta gran cruz que él coloca aquí y que también aparece en la litografía esta esta es muy interesante porque estas ruinas no existen ya las ruinas del palacio del marqués de Villena al fondo se ve Santo Tomé fíjense también las figuras ahí es un entorno misterioso pintoresco romántico incluso aquí sublime porque son ruinas enormemente monumentales y verdaderamente le interesa esa poética de la ruina al artista el interior de San Juan de los Reyes con la litografía correspondiente aquí es muy importante la luz esta es la crujía que da justamente a la puerta de acceso a la catedral por aquí perdón a San Juan de los Reyes al convento por aquí se pasa al convento y lo que veremos a continuación es la crujía opuesta la otra crujía en donde que entonces estaba en ruinas aquí pueden comparar la litografía y como sigue el original y la otra crujía en ruinas efectivamente estaba así hay algunas pinturas de la época y verdaderamente nos interesa mucho más esta fíjense aquí los restos acumulados en el suelo y los frailes como meditando ante la fugacidad de la vida una obra completamente romántica este es el puente de San Martín visto desde la ciudad él viene hasta el puente y luego se vuelve hacia la ciudad esta es la portada aquí están los tajamares estas son las glorietas que rematan los tajamares del puente esta es esa vista en donde esto recuerda vagamente el colegio de los infantes esta decoración del plateresca del 16 con estas figuras de atalantes al fondo el buque de la catedral y esto es el artificio de Juanelo los restos las ruinas en donde ya saben que Juanelo diseñó en el siglo XVI un artificio que era capaz mediante mecanismos de norias engarzadas y poleas de subir el agua a 70 metros desde el Tajo hasta hasta el Alcázar y verdaderamente eso esa obra de ingeniería se fue deteriorando y en el XIX quedaban unos restos que finalmente fueron demolidos en el último tercio del siglo con una visión bastante cambiada del castillo de San Servando al fondo pero también aquí nuevamente la ruina la vecindad al agua el pintoresquismo nos lo acercan muchísimo al mundo británico los remates son estos se pudieron estaban totalmente abarquillados este es el de la hoja de Sevilla totalmente inventado aunque hay restos puede recordar también las figuras que aparecen en la Catedral de Burgos aquí también estos dos eletes con las figuras tardogóticas esto es lo que no es de Villamil con toda seguridad porque ven que es mucho más tosco perdón debió de perderse un papel original y se remató con o se suplió con estas otras obras de trazado enormemente tosco esto está trazado con compás este es el de Toledo con los escudos inspirados en el transepto de San Juan de los Reyes obra sobre papel colocada sobre madera y estos son mucho más finos como ven que los otros que veíamos obra de Villamil también para rematar estos elementos y aquí se perdió igualmente una estos son diminutos lo ven ustedes enorme pero es una cosa nada es como un dedo 8 milímetros o 9 se perdió uno y lo que hicimos para que no quedara vacío fue duplicarlo mediante una fotografía o sea que si se acercan lo podrán descubrir no es nada fácil descubrirlo y aquí tienen las infografías y aquí sí que hay dibujo preparatorio justamente en los imaginados es cuando necesita el dibujo preparatorio como pueden ver hay también trazos con compás vamos a ver aquí se ven se ven estos elementos dibujados el eje aquí también aquí también hay arcos entonces justamente en este momento sí que necesita componer a ver cómo relleno esto pues ahí recurre al dibujo sin embargo su habilidad en la pintura es tal que con el pincel compone directamente en el pequeño espacio de la hoja lata de 15 por 10 muchas gracias recomiendo verlo y disfrutarlo aplausos 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 con el pincel con el pincel